¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a la episodio número 3 de Survival Multiplayer. Aquí con nuestro amigo y compañero Cholo54... Espera, déjame ver que no lo tengo aquí. No, 5247. Exacto, eso. Lo que pasa es que lo tenía F1, no estaba viendo la cuestión. Ah, ok. 5247. Yo solo lo conozco como Cholo, así que no lo conozco con ese nombre tan largo. Pues espero que hayan disfrutado los episodios anteriores. El episodio anterior ya saben que estuvo en el canal de Cholo, que lo tenemos por aquí. Estuvo en el canal de él. El primero fue que, pues claro, ya lo vieron. Gracias de vera por todo el apoyo que está recibiendo la serie. Se les agradecemos tanto por todos los likes y los comentarios que están dejando. Realmente de que sí, entre más likes les den, pues más cosas vamos a ir avanzando. No hemos avanzado así mucho fuera de cámara. Algunas cositas fuimos a minar. Ahorita incluso estamos viniendo de la mina. Estábamos viendo algunas cositas de la mina. Estábamos viendo... Bueno, el Cholo estuvo haciendo unas pruebas acerca de los Mop Spawner. No hemos avanzado mucho porque los primeros episodios simplemente queremos conocer el terreno, ver dónde estamos, ubicarnos y todo eso. Probablemente lo que vamos a hacer el episodio de hoy, que creo que lo que vamos a hacer hoy es ubicarnos. Es lo que está haciendo el Cholo. Pero tal vez probamos un poquito y ver dónde podemos ubicarnos. Acuérdense que aquí es el Spawn Chung y aquí probablemente por un futuro vamos a hacer una granja de hierro. Entonces no nos vamos a ubicar aquí. Simplemente vamos a tener que ir a otro lado para que el Spawn Chung sirva para la granja de hierro. Bueno, el Cholo estuvo trabajando fuera de cámara. Yo hasta hoy estoy entrando nuevamente aquí. No había podido entrar, pero él sí entró que me dijo que... No sé si entró unas dos veces por ahí. Y ha estado aquí. Hizo este cultivo de aquí, si lo ven. Hizo este cultivo de aquí. Y también hizo esto de aquí también que yo no sabía. Yo no sabía de que en esta versión... Bueno, no en esta versión. En el Minecraft, no sé de qué versión, se puede hacer esta vaina. A ver, voy a quitar esto. A ver, ahí está. No sabía que se pueden poner las carpets. O sea, yo sabía que los Lillipads se podían poner. Eso ya, ya. ¿Qué? Lo puse mal, Cholo. Entonces se pone a la par, ¿no? Ok, pero el Lillipad se puede poner encima del agua. Sí. ¿Y luego también sabías esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Eso, lo de la caña de azúcar. Ah, que se vea así. Sí, eso sí. Porque ya por equivocación ya la he puesto. Entonces... Ya, ya, eso. Pero... Pero... Pero esto de aquí... No lo sabía. Esto de aquí no lo sabía. Y lo que no sabía... Yo... Yo creía que se ponían como las Lillipads, sí. No, no, no. Al lado, justo al lado. Sí, entonces al lado. La Lillipad se pone encima. Bueno, eso. Eso aprendí el día de hoy. Exactamente, está que me invito y le digo yo al Cholo. Y esta vaina, le digo, ¿qué pasó aquí? Pues... Me quedé asombrado porque no lo sabía. También le estaba comentando al Cholo de que ya para esta versión... Este, tenemos los... ¿Cómo me dijiste? Las... Las cajitas. Los Chulker Box. Los Chulker Box, hijo del viento. Eso, este... Lo estaba diciendo porque acuérdense de que Minecraft pues... Simplemente con este inventario cuando... Por decir ahorita fuimos a probar la mina y ya andaba full el inventario. Ya, o sea... Y con eso, digamos, esas cajitas ya nos sirven para tener un inventario... Para andar más cosas, digamos, en nuestro inventario... Y... Transportar más cosas. Bueno, el episodio de hoy... Ah, bueno, el Cholo me decía de que... Este... Tiene unas cositas por aquí. Me tiene una sorpresa. Porque él se metió a minar un poco. Pero también en el episodio del Cholo, que si se lo perdieron, pues... Está bajo el canal de él, ya saben. Solo sean ahí y lo ven. El episodio anterior, que fue este jueves... Este, lo pueden ir a ver. Así de que, este... Él, en su episodio, yo encontré diamantes. Al final del episodio, al final, al final del episodio, yo encontré... Encontré exactamente cuatro diamantes. El Cholo me dijo de que había encontrado... Estos cuatro diamantes que están aquí, los encontré yo. El Cholo, este... Déjenme poner el fondo un poquito mejor. El Cholo me dijo de que... Bueno, se ha metido a minar un poquito y encontró otros diamantes, si ven. Ahí se hay por aquí y creo que tenía otros más. Voy a romper esto porque me dijo de que tenía una sorpresa aquí para mí. ¿Qué cosa es? ¡Hijo del viento! ¡Ja, ja, ja! ¡No sea bárbaro el Cholo! Pero es que... ¿Qué ha andado haciendo? Es un poco de tiempo que estuve aquí en el servidor. ¡No sea bárbaro! ¡Ja, ja! Bueno, entonces, en teoría aquí ya tenemos para la Mesa de Encantamiento. ¿Verdad? Exacto. Tenemos... Tenemos la Mesa de Encantamiento, en teoría. Tenemos para el portal del Nether. ¿Verdad? No. ¿Nos da? Sí, exacto. Da para el portal del Nether, la Mesa de Encantamiento. Sí. Tenemos el pico de diamantes, como pueden ver. Tenemos un bloque de diamantes. ¡Ah, pues le has metido más horas al Cholo! ¡No seas bárbaro! Sí, 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 sí. ¡No me freí! Yo creía que no le habías metido tanto, pero... Entonces, sí. Me estaba engañando el Cholo, realmente. Si ven, pues... Sí le has metido. Entonces, sí se ha metido a minar bastante. Sí, sí, sí. Porque para tener esto no es tan fácil. Es cierto. También a los suscriptores que esto fue 100% survival. Porque allá abajo, allá por la mineshaft, está una gran mina. ¡Ah, sí, sí! Aquí. En el episodio del Cholo, él murió también. ¿Verdad que moriste en tu episodio? No. Sí. En el tuyo y en el mío morimos. Sí. Yo no he muerto todavía. No, tú no. Yo no he muerto. Y allá abajo, bueno, vieron la mineshaft y también, bueno, vieron los dos spawners que tenemos aquí. Bueno, aquí. Aquí tenemos los dos spawners. Que, este... Hemos estado haciendo unas pruebas para ver si se puede, este... Activar. Activar las tres... Los tres spawners que están ahí. Además de eso, de regalo, hoy yo les voy a dejar. Voy a poner aquí la semilla. Miren. Voy a poner aquí SID para que ustedes, si quieren utilizar esta nueva semilla. El Cholo me comentaba que la generó al azar. No la buscó ni nada. Así de que... Lo comenté en el episodio anterior. En el episodio del Cholo comenté eso mismo. De que la semilla, él simplemente la generó en su mundo. Y le gustó como había aparecido aquí, digamos, esta medio planicia. Entonces, le gustó esto y ya. Utilizamos esa semilla. Pero no es una semilla buscada en internet. Nada. La pueden buscar si quieren y todo el rol. Pero, él dice que así lo encontró. Y qué suerte la que tuvimos. Que aquí mismo, en el... Digamos, en el Spawn June. Allá abajo están los... Como puedes poner. Bueno. Ya sin... Ya después de estos seis minutitos de introducción, gente. Bueno. Como pueden ver, tenemos algunas cositas interesantes. Lo que vamos a hacer ahorita es explorar. Vamos, Cholo. Bueno. ¿Tengo comida? ¿Tienes comida? Estoy haciendo papas. Sí. Sí. Tengo once y tengo tres de pan y tengo 21 carro. Ah, ok. Ya tenemos la... 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 El cuero y los libros para hacer la... Sí. Ya tenemos para... Correcto, aquí. Como pueden ver, tenemos bastante cuero. Andaba matando caballo, me dice el Cholo. Lo digo yo. Y ese montón de cuero. Mataste bastante vaca. No, caballo, me dice. Entonces... Vaca no hay. Hay que cuidarla. Ok. Por aquella zona... Bueno, ahorita casi nos perdemos, gente. Nos metimos... Nos metimos en la... En la Mindchart. Andábamos minando. Ahí en la Mindchart. Ah, incluso... Voy a mostrar. Encontré esto de aquí. Creo que solo vieron el libro, pero no. El libro que encontré. Encontré un Chess en la Mindchart. Y encontré este libro de encantamiento de Mending. Como pueden ver. Esto lo encontré ahorita. Yo ahí. Ahorita, ahorita, ahorita. Mero que me metí. Así de que eso es nuevo. Digamos, ahorita. Entonces... Anduvimos explorando un toque ahí abajo, pero... Le digo el Cholo. Necesitamos salir. Y fuimos a salir... En aquella dirección, pero hasta allá. Al fondo. Hasta allá. Lejos. Pero... Súper lejos. De todos modos... Lo que queremos es explorar, pero... Pienso de que... Que no hay necesidad, Cholo... De que nos alejemos muchísimo del Spawn Chum. No. ¿O sí? ¿O quiere salir completamente del Spawn Chum? No, yo... Yo te pregunto a ti por... Cómo funciona mejor la... La... La gaja de hierro. No estar tan pegado. ¿O qué va? Es que... Si estamos en el Spawn Chum... Se va a cargar todo lo que tengamos en nuestra casa. Ítems y todo eso. Y a lo mejor por acá un poco más de lag. Sí. El Spawn Chum... ¿Cuántos bloques son? Mira, ven para acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde aparecemos? Ajá. Sí. Desde exactamente donde aparecimos... Son... Cuatro Chum donde aparecemos. Bueno, son veinte por veinte. Pero en estos cuatro Chum, no sé... Todavía no saco eso. Sí, sí. Y son seis Chum para cada lado. Seis para el norte. Seis para el sur. Seis para el sur. Ajá. ¿Y cada Chum son 16, no? ¿Cada Chum son 16 por 16? Sí. Sí. ¿Entonces si sabe lo de F3G? No. ¿Qué es lo que hace? ¿F3G? ¿Qué es lo que hace eso? Eh... Es como el Ney. ¡Oh! Ahora te lo pone. Sí, sí, sí. Lo acabaron de agregar en una de esas últimas versiones. Ok. ¿Como este es el Spawn Chum? ¿Este es el Spawn Chum? Entonces... Es que es un... Es un de veinte por veinte. Pero cubre cuatro Chums. No sé cuáles todavía. Después de sacan... Ok. Entonces de aquí... Hay que contar cuántos Chum para afuera. De aquí son seis. Más o menos por acá. Entonces tenemos uno aquí. Suponiendo. Este. Dos. ¡Ah! La grande. Tres. Sí. Es... Cuatro aquí. No sea, bárbaro. Cinco. Y aquí seis. Seis. Aquí. Yo recomendaría siete. Porque... Eh... Aparte de los Spawn Chums... Ajá. Eh... Están alrededor de los Spawn Chums... Hay uno... Hay un chum que se llama... Lazy Chan. Algo así que también carga entidades. Ya. Y también... Un chum más... Un chum... Un chum más... Recomendaría. Ok. No, no. Pues yo estoy diciendo que nos quedemos aquí cerca. Nada. Lo que estoy diciendo es que... Pero no tan... Sí. Porque déjame quitarme esta vaina. Yo digo que allá por la montaña no era. Ajá. Ajá. Espérate. Ok. Está... Estábamos por aquí viendo... Le estaba diciendo que aquí nomás está un desierto. También allá tenemos la sabana que fue en el episodio del Cholo. Sí. En tu episodio fue a que fuimos a la aldea. Sí. Sí. El episodio anterior que fue en el episodio del Cholo. Realmente estamos grabando... Después de haber grabado. O sea... No grabamos. Estamos grabando los episodios continuos. Así de que por eso no recuerdo muy bien lo que hicimos en el episodio anterior. Por eso mismo. Bien. Aquí tenemos un desierto. Ok. Vamos a hacer... También... Veníamos de aquella zona. En aquella zona está un... Un... Este... Roofer Forest, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Por aquí. Por allí. Y hay un pantano también por ahí. Por allá, ¿no? O por aquí. Sí, por allá. Por ahí. Sí, por allá. Aquí tenemos estos árboles blancos. A mí me gusta la madera blanca, te digo. Me gusta muchísimo la madera blanca. ¿En esta montaña hacemos nuestra base? No, no, no. Yo no sé. Te pregunto a ti, ¿cómo la ves? Como quieres. Tú eres el constructor. No, tú... Vamos a atar al Wolf. Ok, ok. ¿Vamos a atar al Wolf o le metemos este... mods? No, no. Entonces, bueno. ¿A qué le podría hacer? Para tener el desierto aquí al lado. Sí, yo digo que sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. La montaña. Ok. Ok. ¿Está bien? Entonces, este... Entonces, mira. Hagámonos unos checks aquí. Metamos lo que andamos. Y... A mí igual también me gustan las casas en la montaña. Fíjate. No sé por qué. Mi casa que me hice en una serie que tuyo que se llama simplemente Minecraft, me la hice en una... En una montaña. La casa... Pero eso sí. Mi casa es simplemente chiquitita, loco. O sea, siempre mis casas normalmente son pequeñitas. Sí. Es que casi nunca estás en la casa. Siempre estás haciendo proyectos. Sí. Y como tú sabes, cómo se saben. Ok. Ah, la madre santa. Es que tus árboles son grandes, loco. Sí. Estoy iluminando un poco la zona. No llega hasta arriba. Las brujas pueden aparecer. Ok. Espera. Bueno, voy a dejar todo lo que ando en el inventario, loco, aquí. Después lo acomodamos. Sí. Ahí también puse madera que había recolectado antes. Sí. Sí. Voy a poner este otro chest. Y voy a hacer otro... Otro... Otro chest aquí. Para traer lo que tenemos allá. Ok. Bueno, los episodios así van a ser ahorita, gente. Porque lógicamente no hemos estado trabajando en ningún proyecto aquí específico. Ya podríamos tener algunas cositas como ir al nether y todo. Pero ya depende de ustedes también. Si ustedes dicen... No, creo que... Ocho, lo traigan unos episodios así. Todos los que vayan avanzando, ¿no? De poquito a poquito. No importa. Nosotros lo traemos así. No importa. Aunque sean cosas sencillas. Pero lo que nosotros... Nuestra idea es meternos así. Por cierto, ahorita nos metimos. Estábamos platicando. Estábamos hablando de cualquier otro tema. Estábamos conversando de otro tema. Y estábamos minando. Andábamos minando. Andábamos explorando las manchas. Así. Eh... Sencillo. O sea, eso es lo que queremos hacer realmente. Este... Como venir, minar. O hacer el proyecto. Y hasta después grabar. Ya como la terminación del proyecto. O ya mostrarles lo que tenemos hecho. Digamos, alguna granja poderosa. Algo así, ¿no? Algo que tengamos bien bonito. Entonces... Esa es nuestra idea. Esa es nuestra idea. Pero si ustedes nos dicen... No. No, Cholo. Háganlo todo. Este... Entonces nosotros podemos. Lo único que es... Bueno, la serie va a ser sumamente más larga. Porque lógicamente... Este... Ustedes saben de que un proyecto de alguna granja gigantesca. Lleva mucha construcción. Lleva muchas cositas. Así. Pero bueno. Ustedes comenten ahí abajo, ¿no? Y... Y ya saben. Ya saben de que... Depende de sus comentarios. De sus... Es que nosotros... Nos movemos. Y trabajamos. Ok. Este... Que montón de... Ah, que también los saplen esto. Sí, los saplen. Ok. Entonces... Me voy a ir moviendo para allá, Puecholo. Voy a ir trayendo lo que pueda. Yo aquí... ¿Qué hago? No, dale, dale. Yo... Yo voy trayendo. O sea... Vámonos los dos, entonces. Porque ya... O sea, yo... Yo te digo que traigamos ya todas las cosas. La cama. Porque mira, ya... Ya va a caer la noche. Sí. Vamos. Realmente que... Se lo decimos muy sinceramente, gente. No... Ahorita escogimos esa montaña. Porque realmente... Yo... Eh... Quería como explorar un poco más. Pero realmente que está bien ahí. A mí me gustan los árboles blancos. Me gustan los árboles blancos. Te lo digo. Si ves... Si ves mi... Mi serie de mod... Mis casas siempre son blancas. Sí. Ajá. El piso y todo eso. No sé. No me gusta como... Las casas oscuras. Escuchando así. Me gusta el contraste. Sí, sí. Hacer un blanco con negro. O... O una madera oscura con... Me gusta. Pero trato siempre de hacer como... Los pisos blancos. Escuchando así. No sé. Me gusta que se vea iluminado todo. Ok. Me voy a dar toda la piedra. Le... Le voy a lavar espaciadora para que se venga todo. Como que está él. Los mods. Sí. Y no se viene nada. Jesus. Ya reventé la... Reventé la... La hacha. Espérate. Hay hierro ahí. Regalame... Dos de hierro. Tres de hierro. Para hacerme un hacha porque... Se me reventó. Ahí está. Pues sí. Vamos a empezar ya los proyectos cuando ya estamos así como encantados y todo. Ah, sí, sí. Correcto. Sí. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la necesidad de ir al Nether? ¿Por qué se necesita ir al Nether? O sea, hablando técnicamente. Hablando técnicamente. Hablando técnicamente. No... No de... Los withers. Los withers son muy importantes. ¿Los withers? ¿Los wither Skeleton? Sí. Pues la estrella, el... El beacon. Ah, el beacon. El paro. Es importante. Matar, matar al wither. Sí. Si quieres hacer proyectos, te ayuda mucho el salto también para picar. Sí. Con eficiencia 5. Instamina hace la stone. Oh, ya. Bueno, el bloque ese lo podemos dejar ahí. Que es el... El expansion. Sí. Sí. O no, después de eso. Yo estoy lleno. ¿Tú? Yo... Acá estoy en otro cofre. Pero ya estoy lleno también. Ah, pues entonces por eso el Nether. Pero digamos... Ahorita no hay urgencia del Nether, ¿o sí? No. A lo mejor para hacer pociones. A lo mejor para hacer pociones. Para... Pues... Tal vez, pero ¿para qué una poción? No. ¿Verdad que no? Técnicamente no, todavía no. Lo único es para conseguir Blaze y el dragón. ¿El Blaze y el dragón? ¿Cuál dragón? El dragón. ¿Cuál dragón? Del End. O sea... Ah. Para conseguir Blaze y las... Ah, y la Ender Pearl. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Lo... Lo más importante ahorita es hacer lo de los zombies para la experiencia. La experiencia para encantar. Correcto. Ah, ese es nuestro proyecto. ¿Nos brindará el proyecto entonces? Sí. ¡Oh! Ok, ok. Me gusta. Me asusta. Me gusta, me gusta. Voy a dejar aquí la piedra. Un bloque. Todo lo que sea bloque. Ahí lo estoy metiendo. Voy a sacar estos bloquetes de aquí. Tengo aquí cuidado de poner eso de que aparezca un creeper ahí junto a los cofres. No sé. Ahora es ok. Lo abren aquí. Listo. 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 Bueno, después vamos a ver los acomodamientos. De todo modo, metedlo ahorita más o menos. Sí. Vamos a trabajar los materiales. Sí. Ok. Oye, ¿qué es esa vaina? Ah, el agua. El agua. El agua. El agua. El agua. Escucha yo. Qué vaina. Los nuevos sonidos. Los nuevos sonidos se asustan a veces. Ah, esos son de los nuevos sonidos. Ah, es cierto. No lo... Pero también el horno, el furnace también tiene unos sonidos. Ah, sí. Ah. Ahí. Ajá. Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Qué cosa no me va a traer más? Ah, te miré. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Lo que subiste hoy del hammer. Te miré volando. Ajá. Sí, exacto. Lo quería probar. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la conducción de esa vaina? Para... Cuando estás en el aire ya es perfecto. Puedes conducirlo bien. Lo único que se me complica, pues, es ya despegar. Ah. Porque... A mí. Es la práctica. Después ya. ¿Por qué? No, no. Simplemente haz clic derecho y ya arrancas, no. No. Es que se me complica bien. A veces aprieto dos veces y no salgo volando y todo eso. Ah. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a ver todo esto entonces. No, también tenemos... Tenemos... Te... Tenemos remedios de melón para... Para los cultivos. Ah, sí. Pero una sola, ¿no? La... La que encontré, ¿no? No, tenemos dos. Ya había encontrado, tú. No, encontré esas dos. Ah, dos. Ok. Ok. Le damos todo esto, ¿no? Sí. Yo creo. Un... Un poco. O... Qué? Una más poca, digo. Ajá. Ya, ya dejamos, ya haces todo, ¿no? Sí, sí, haces todo Ok La mudanza La mudanza del primer hogar, loco Pero bueno, rápida realmente, ¿por qué no? No tenemos muchas cosas Sí Un caballerillo que hay aquí, loco Uff Creo que si yo Fíjate que no me gusta matar caballos, loco O sea, no me gusta Dan cuero Pero es que, ¿sabes por qué no me gusta? Porque El sonido que hacen es bien feo Hacen un puf Eso sí ¿Verdad? Cuando los matas ¿Verdad? Sí, sí No me gusta, te lo digo, no me gusta matarlos Porque se escuchan bien Cuando le pegas No, siento, no sé Yo quité el sonido Ok Ok Se da bastante caña, loco Para los libros Ahorita Ok Ok Entonces, si quieres hacer Hazla más de encantamiento Nada más para tener Ajá, ok, sí, sí Libro y Dos diamantitos Ok Después ahorita vamos a mover estos objetos, ¿no? Digo Sí, 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 claro, claro, claro Claro, no, esto no va a ser la ubicación Yo simplemente para que lo Moviéramos ahorita Ahí está, listo ¿Por qué no me da achievement ni nada? Necesitaba hacer un achievement primero El libro, seguro, ¿no? Para llegar a él Vamos a ver Tienes que hacerte encontrar diamante Tienes que encontrar diamante Pero si encontré diamante yo Fue el primero, ¿no? A lo mejor se te No me lo dio No A lo mejor se te borraron los logros Sí, a lo mejor Sí, porque mirá que me hice una casting table Y me apareció una chida Sí, 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 sí Se te borraron Sí Cambiaste de No, no, estoy utilizando el mismo launcher El launcher del Minecraft original Sigo utilizando El mismo launcher Qué raro Sí Bueno, ya tenemos la mesa de encantamiento, gente Como pueden ver Aquí está la mesa de encantamiento ya lista Este Bueno, solo hecha, ¿no? Lo voy a poner ahí Tomate Yo tenemos uno necesario Para hacernos librerías Pero pues experiencia no tenemos mucho Sí Supuestamente en el episodio De Vigo este Lo que íbamos a hacer pues Era ubicarnos simplemente Y en el del Cholo Este Transportar las cosas Supuestamente Pero como Nos ubicamos ya aquí rápido Entonces Quizás en el mío Avanzamos un poco picando Sí, picando La 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 ¿Sí? Es lo que podemos hacer Bueno, gente Hasta aquí nos vamos a ver este episodio Ya saben, 20 minutos Pero bueno Lo importante es que ustedes comenten abajo Y nos digan Creo que este Este Sería bueno de que bueno Hagan todo ¿No? Así como lo iban a estar bien O no Pues hagan los proyectos Y después nos traigan Si ustedes comentan esa vaina ahí Lo que ustedes digan Eso es lo que nosotros vamos a hacer Depende de sus comentarios Ya saben de que nosotros Le trajemos lo que a ustedes les guste ¿No? A nosotros incluso La pasamos bien Estábamos ahorita minando Y platicando Y como ahorita Incluso me desconcentré De que estábamos grabando Simplemente estábamos transportando Y pasando cosas Preguntando al Cholo Acerca de Del Del agua De los sonidos Y cosas así ¿No? Y realmente no estoy No me siento como presionado Como estoy comentando Un gameplay Sino que simplemente Estoy disfrutando el juego Pero ya depende de esta gente Ustedes ya saben Comenten ahí Y acuérdense de que el canal de Cholo Está en la descripción Para que no se pierdan La Este La serie continua No El jueves Exactamente Es el siguiente Episodio El canal de No olviden gente Váyanse y se suscriban Al canal de él Porque él pues También está subiendo Review de mods Review de mods Y yo a su serie De YouCraft Así que nos vemos Cholo Hasta la próxima Que vayan Bye bye Nos vemos Gente Bye bye a todos